En el uso de la palabra la diputada Alcira Figueroa. Muchas gracias señor presidente. Bueno, la verdad es que celebrar este proyecto como parte de la comisión, me siento honrada también por el espacio, por poder encontrar un espacio importante para el debate, para el consenso. Hoy nos estamos, con este proyecto, no solo estamos sentando las bases necesarias para establecer el desarrollo estratégico de la ciencia en nuestro país, sino también estamos dando un mensaje muy importante a los argentinos y argentinas. A lavar los platos no volvemos más. Solamente lo vamos a hacer después de comer. Bueno, a través también de este proyecto, estamos otorgando al desarrollo tecnológico un carácter prioritario y estratégico. Es preciso recordar que este proyecto no surge solamente del trabajo de una comisión, como bien lo remarcó la compañera Bernasta, sino de un proyecto político y social que a través de la conducción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, allá en el 2007, le otorgó rango ministerial a la política pública vinculada con el desarrollo científico en nuestro país. El aumento paulatino que plantea esta ley en el presupuesto es totalmente coherente y tiene que ver, por sobre todas las cosas, con una racionalidad, teniendo en cuenta la profunda crisis económica en que estábamos sumidos en nuestro país en años anteriores y agudizado con la pandemia. Con este proyecto también, no solamente estamos fortaleciendo el sistema científico con ese financiamiento escalonado y paulatino, sino también a través de una apuesta estratégica al desarrollo federal. El federalismo que muchos colegas ya nombraron y que para nosotros desde Salta nos parece sumamente interesante. En estos días, en estos meses, nos ha tocado formular proyectos de agua, porque ustedes saben que hay mucha enfermedad por falta de agua en departamentos completos en nuestra provincia. Y hemos encontrado solamente un ingeniero hidráulico en toda la provincia. Entonces, ¿cómo no nos vamos a alegrar y celebrar este proyecto que habla de federalismo, que las provincias vamos a tener acceso a un presupuesto estable y continuo y escalonado para desarrollar, para formar, como decían las colegas también, lo que hay, la relación íntima entre la educación, la formación académica, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, este hecho de potenciar las actividades de investigación, de desarrollo e innovación en las provincias, es sumamente importante, especialmente para nosotros. Porque está hablando de una perspectiva inclusiva y popular. Y también ese ingrediente, el valor agregado de este proyecto, que es la visión de género, el tema de la equidad, el tema de las mujeres, las disidencias, la inclusión, la importancia, la relevancia de ir sumando, de ir reconociendo, no solamente como investigadoras, sino también en los puestos más importantes de decisión donde debemos estar las mujeres y también las disidencias. Nosotros necesitamos una ciencia y una tecnología para que investiguemos el dengue, la antivígula, la desnutrición, la contaminación y su incidencia en la salud humana. Así que celebro fuertemente este proyecto. Gracias, diputada Figueroa.